Seguimos con más información. En este caso nos brinda la información el Secretario de Seguridad, Eduardo Poggioli, con relación a un hecho ocurrido el día de ayer en la localidad de Líbano. En horas de la mañana de ayer, en la localidad, se encontró a un vecino de Líbano, un señor de apellido Ricaud, de 65 años, estaba sin vida, caído, bueno, rápidamente se dio aviso a la policía, fue encontrado por personal de la delegación y bueno, se instruyó la denuncia correspondiente, se acercó la ayudantía fiscal, se acercó el médico de policía local y nada, se iniciaron las investigaciones para averiguación de causal de muerte. Aparentemente habría sido una muerte natural, algo así como un ataque de corazón, una muerte súbita, alguna muerte natural. En este momento se está terminando de realizar la autopsia en la ciudad de Azul. Bueno, otro tema, fin de semana, ¿cómo estuvo? Bien, bien, el fin de semana muy bien, bueno, tuvimos el aniversario, así que desde el punto de, no te voy a hablar de todas las otras áreas, ya habrás hecho los correspondientes informes, habrás recibido. Desde el área de seguridad se organizaron tres operativos, se organizó un operativo general para la planta urbana, dado que la mayoría de la gente iba a estar en el área del balneario, se organizó un operativo sobre ruta y un operativo interno en el área del balneario. Los tres operativos se realizaron, llevaron a cabo y finalizaron prácticamente sin novedades de importancia, solamente algunas pequeñas cuestiones de discusiones sin, ya te digo, sin mayor importancia, pero bueno, funcionó todo muy bien, la nocturnidad no tuvo novedades tampoco, funcionó muy bien, este fin de semana tuvimos actividad extendida de nocturnidad, locales bailables funcionaron desde, a partir del día jueves, aún con lluvia, jueves, viernes, sábado y domingo, y todo muy tranquilo y sin novedades. En cuanto a la ciudad también, ¿ningún hecho delictivo? No, hecho delictivo ninguno, hubo tres denuncias de violencia de género, perdón, dos denuncias de violencia de género, una denuncia de violencia doméstica, y bueno, después los operativos de tránsito normales, con resultados variados, la mayor cantidad de infracciones se labra por falta de registro conductor y falta de seguro, pero ya te digo, una actividad, gracias a Dios, bastante normal y sin novedades.